¿A dónde te vas? Ya no me dices nada Quería saber si perdiste la fe Yo peleo por ti, tú peleas por él Espero que veas que te quise embarcar Tú, sabes que te soñé Pero no basta, la mentira siempre se arrastra No querías algo nuevo, ni sincero Solo quería recordar lo viejo Y yo, estoy padre, no, no No soy tu segunda opción ¿A dónde te vas? Ya no me dices nada Quería saber si perdiste la fe Yo peleo por ti, tú peleas por él Espero que veas que te quise embarcar Dime algo que no sepa Ya todos saben lo que hiciste No lo dije, todos lo vieron Y te preocupabas por lo que hice Ay, así es la vida Que si te pagan, que te den visa Con la factura de despedida Que ya no vuelvo a esa mentira No me digas que te fue mal Y ahora quieres regresar ¿A dónde te vas? Ya no me dices nada Quería saber si perdiste la fe Yo peleo por ti, tú peleas por él Espero que veas que te quise embarcar Si sabías que yo no te podía hacer daño Pero ahora me verás cuando las olas me canten Cerca volverás cuando las olas me dibujen Aunque no me hubieras Aquí te voy a tocar Gracias por ver el video.